Buenos días a nuestros seguidores de RPP Noticias, nos conectamos con ustedes desde la vía de evitamiento exactamente a la altura del puente Rayitos de Sol, aquí donde se está registrando filtraciones en el muro que contiene al río Rima y que ha provocado un tráfico intenso sobre todo en la vía que va de norte a sur. Como podemos observar justo hace unos instantes comenzó nuevamente otra filtración, podemos observar que son dos, bueno tres en realidad las que persisten. Hasta ayer por la noche había más, sin embargo pues la concepcionaria Lime Expresa envió a un grupo de ingenieros para realizar labores de sellado. Podemos observar las huellas en el muro de contención a raíz de las filtraciones, las cuales han sido selladas con un aditivo según ha informado la municipalidad distrital del Rima. Podemos observar que si bien es cierto la filtración o el agua que está brotando ahora de este muro es poca, de todas maneras ha generado que se tomen precauciones como el cierre de uno de los tres carriles de la vía de evitamiento. Producto de ello, el tráfico se ha intensificado en esta zona exactamente desde la altura del mercado Caquetá. Podemos ver que a esta hora del día están pues circulando vehículos de todo tipo, unidades particulares, pequeñas, camiones también y esto ha provocado que el tráfico pues se dificulte a esta hora del día. La municipalidad ha colocado estos conos rojos a todo en todo lo largo del carril cerrado para evitar que las personas ingresen, los conductores en realidad accedan hasta este punto. Vale mencionar que hasta hace unas horas el tsunami ya había alertado crecida de ríos e incluso preocupación por posibles desbordes del río Rima que podría afectar diferentes lugares de Lima, como por ejemplo Chacracayo, algunas avenidas de acá, como Néstor Gambetta, entre otras. Esta filtración se registró en la noche según información de la municipalidad y hasta el momento pues persiste. Ante la crecida a causa de las lluvias, vale reiterar. Bien, esta es la información que tenemos a esta hora del día desde la vía de evitamiento a la altura del puente Rayitos de Sol. Reiteramos, es información actual que es el tráfico se ha intensificado a raíz del cierre de uno de los carriles. A modo de precaución por la filtración de agua ha llegado, incluso acaba de llegar un grupo de trabajadores de Lima expresa para realizar nuevamente la evaluación de daños y proceder pues al tapado de estas filtraciones. Hay dos, como podemos ver en imágenes, una más persistente que la otra. Sin embargo, por la huella del agua en el muro, se puede observar que en un inicio había mucho más. Directo en directo, RPP Noticias.